Estamos, pues esperamos mucho, tenemos mucho entusiasmo, estamos metidos al 100%, tenemos nivel y tratamos de que con el apoyo de todos, y dejar en alto Veracruz. ¿Cómo es la manera en que se están preparando para este evento? Estamos participando en partidos amistosos, estamos yendo a Tlaxcala, Puebla, Veracruz, y nos estamos soltando, estamos entrenando toda la semana, de nuevas a viernes, y pues metiéndole de todo y recibiendo buen apoyo de parte de la Federación Nacional. ¿Y Águilas participará con sus colores y diseños tradicionales? Así es, con su color blanco con dorado. Hay proyectos buenos para ellos, el objetivo ahorita es sacar el nacional, tenemos en Puerta Nacional, le estamos enfrentando como debe de ser, con la importancia y magnitud que representa para los niños el premio nacional aquí en el estado, y que ellos participen, ¿no? Esa es la importancia que tenemos ahorita. Vamos a concentrar a los niños en hotel, les vamos a dar su calor que ellos merecen, tratarlos como se merecen, darle su buen psicólogo, su buen nutriólogo, y los tres días que ellos lo vivan, algo inolvidable, ¿no? Que después haya una experiencia que tengan que contar. Gracias. Gracias.